Después de varios años de constantes peticiones, por fin se le realizaron mejoras a la vía que conduce a la institución educativa técnico-industrial. Construcción de 80 metros de placa huella en un tramo de la vía se mejoró el estado en el cual se encontraba el acceso a esta institución educativa. Ya con este impulso que se le está dando, pues que se comenzó el mes pasado con hacerle la placa huella, vemos un panorama como positivo para la vía, para la institución y para la comunidad de Sonzón en general, porque la vía en buen estado pues representa una posibilidad de acceso seguro de los estudiantes a la institución primero que todo. Nos evita las desacciones que han habido por esa situación en la institución. Obviamente es dar gracias a todas las gestiones que se hizo de parte de cada persona, porque eso fue mucho estar al pendiente, ir al consejo, de gestionar aquí por un lado, decirnos que sí no hacían nada, pero ya gracias a Dios se pudo mejorar algo. Mucha comunidad pues que de alguna manera estaba en riesgo y no solo por algún accidente, sino también el deterioro, pues hacía de alguna manera daño a los vehículos, entonces sí, era muy riesgoso la vía. Tanto para directivos como para estudiantes es importante la intervención que se ha hecho, pero se espera que el total de la vía sea intervenida, pues la placa huella se construyó solo en un tramo. Desafortunadamente pues no se ha hecho completo, se hizo el tramo más riesgoso, pero hace falta como complementarlo, hacerle la otra parte que va ya hasta la institución y pues revisar a ver qué posibilidad hay de hacer la vía correctamente. Por parte de la institución y el comité de egresados que estamos planteando la toma industrial, hay una propuesta de hacer un diseño que incluya luminarias y que incluya sendero ecológico a fin de que la vía Sacatina, la industrial, recorre pues como el estado en el que estuvo un tiempo. No, pues el cambio sí es muy drástico porque pues para bien, ya que pues aunque no se completó totalmente la vía, se hizo lo principal que eran pues los huecos, las piedras, lo que pues causaba algún accidente. Ya se, pues con este acceso es más fácil venir a la institución. Pues la verdad falta es como organizar esto, el acueducto, tantas cuestiones, pero no, por algo se empieza. Ya se la espera, la espera de que se pueda terminar algo bien bonito pues para la institución y no, ya estamos en mejores condiciones. Entonces sí esperamos que haya más compromiso y se le meta de pronto otra manito, ¿cierto? como para terminar bien y esta placa huella no se nos dañe, pero sí es agradecerle esto a la gestión. Con esta inversión inicial a la vía y a la espera que se haga en su totalidad, la comunidad industrial tendrá el acceso a sus instalaciones de manera digna. Así lo manifestó el rector Luis Eduardo Hoyos.